Desde los comités de crisis, de los gabinetes de crisis, nos han dado una versión de por qué ha sucedido todo esto. Y al final nos han vendido la historia de que, dicen, bueno, aquí se ha evitado una crisis diplomática, es el discurso oficial. Bueno, yo en determinado aspecto les doy la razón. Es verdad que se ha evitado un conflicto diplomático. Se ha evitado un conflicto diplomático con Venezuela. Se ha evitado un conflicto diplomático con Evo Morales. Se ha evitado un conflicto diplomático posiblemente con Cuba, con toda esta serie de intereses que rodean. Pero claro, tenemos el conflicto diplomático con Guaidó. Tenemos el conflicto diplomático... Con Estados Unidos. Efectivamente, que ya no puede agarrar un avión. Con la Unión Europea. Porque Estados Unidos y la Unión Europea...